La persona a la que desea contactar por el momento no contesta, favor de llamar más tarde. Jalil Soy Sur fue asesinado. Tía Zakire. Estoy aquí. Ven, hay algo que me gustaría mostrarte. ¿A dónde pasaste la noche, eh? ¿A dónde? ¿Piensas que a esta mujer no le preocupa que no llegues? Hija, ¿por qué no te molestaste en llamarme? Solo para avisarme que estás ocupada trabajando. Entiendo que te molestes porque no te dije que no llegaría. Sé que no está bien. Se me acabó la batería. Si se te acaba la batería, te vienes a casa. O hablas del teléfono de alguien. ¿Cómo te atreves a dejarme esperando toda la noche mirando por la ventana? ¿Qué te sucede? Discúlpame. Nada ganas disculpándote, jovencita. Ya no lo hagas. Estoy molesta contigo y decepcionada porque ni siquiera muestras un poco de respeto hacia mí. Tía Zakire, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes pensar así? Sí. He estado muy mal en estos días. Pasaron tantas cosas. Y tengo mucho trabajo. Ah, ya sé por qué has estado tan ocupada. Ya vi la noticia. Ya leí lo que dice. Fue una desgracia. Asesinaron al papá de Dahan. Y eso fue algo terrible. ¿Por qué no me dijiste? No quise que te fueras a preocupar. Pues fue peor que me enterara por el diario. No era mi intención que lo leyeras. Ahora ya sé por qué has estado trabajando de día y de noche. Sabes muy bien que estoy llevando varios asuntos. Si te sucediera algo, no lo soportaría. Siento mucho que te preocuparas por no haberte llamado. Pero te prometo que te avisaré cuando llegue tarde. Voy al juzgado por un asunto. Ya me tengo que ir a trabajar. De acuerdo. Por aquí. Madre. Ella es la tía de Selví. Ah, ¿de verdad? Bienvenida. Mis condolencias, Abija. Que a Lala bendiga. Gracias. Tome asiento. Debí venir ayer, pero me sentí mal. La presión se me sube con facilidad. Padezco de hipertensión. No se preocupe, señora. Espero no me malinterprete, pero quería hablar con usted de algo. Verá, a Selví le adopté de un pequeño orfanato. Traté de criarla lo mejor que pude. Era como su madre y también su padre. La saqué adelante con mis propios medios. Lo hizo bien. Hizo un buen trabajo con ella, señora Saquillo. Que a Lala bendiga. Solo estamos las dos en casa. Ningún hombre nos protege. Y aunque Selví supera a muchos hombres, en realidad no hay alguien que pueda responder por nosotras dos. Siempre hemos sido ella y yo, señora Sabijá. Selví les hizo el favor de ayudar a su hijo a probar su inocencia. Pero eso le ha ocasionado muchos problemas. Y aunque no estoy enterada de todo lo que pasa, desde hace dos días ya no duermo de la preocupación. Como usted también tiene una hija, pensé que entendería que Selví es lo único que tengo. Y es muy importante que ella se encuentre a salvo. Pero, ¿cómo puedo ayudarle? Lo que trato de decir es que su hijo tiene que alejarse de Selví. Espero me comprenda. ¡Gracias!